Estando en una estación migratoria sucedieron varias cosas, a punto de ser golpeados, porque a veces se reunían las maras, incluso soborno. A mí, yo nunca fui sobornado, conocí varios compañeros de los que estábamos en el proceso de Comar, fueron sobornados. ¿De parte de las autoridades? De las maras. O sea que las maras prácticamente son los que corren, los que manejan las instituciones de advención migratoria. Sí. Ellos, como ellos solo van de paso, en la estación migratoria llevan ellos, y el siguiente día ellos van de paso, pero ellos, si te dan un par de zapatos y les gusta, dámelo conmigo. ¿Y las autoridades no hacen nada? No hacen nada, porque a veces la gente tiene miedo de poner una denuncia. Y, ¿qué otros tipos de abusos físicos? Sí, abusos físicos. O sea, las personas, por ejemplo, yo nunca pasé un abuso físico, gracias a Dios me guardó, pero sí pude ver en ciertas personas. A un amigo mío lo golpearon, le rompieron la nariz. Y, pues, como les digo, ellos son de las personas que si le dicen, me gusta tu camisa, tienes que dársela. Y si no, te golpearon. Ahí, hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres, pero los hombres están aparte y las mujeres aparte. O sea, en eso sí son bien ordenados ellos. O sea, está al lado de mujeres y al lado de hombres. Y, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? ¿No? Solo eso. ¿Y si pudieras mandar algún mensaje al gobierno de Honduras que le dirían? Bueno, en mi caso, pues, que todas esas ayudas que el gobierno americano les da no son llegadas al pueblo. O sea, es mentira que ellos, creo que es uno de los países más corruptos. ¿Más corruptos? Corruptos, pues. Y, aunque este gobierno, este otro señor, pues sí, ha mandado varios corruptos a la cárcel. ¿Y al gobierno de Estados Unidos? Bueno, que vea la manera de cómo ellos vigilan más las ayudas que ellos dan, ¿verdad? ¿Y al gobierno de México? Al gobierno de México, más que todo, pues, que... Que considere los casos de los países centroamericanos. Por ejemplo, nuestro caso que necesitaba tanto, tanto, que nos resolvieran el caso de inmediato, pues, por la desesperación que traíamos. Y se imagina, ya tenemos un año en México, y aún todavía en esta situación no se resuelve. Qué tan difícil es. ¿Por qué se está tan tanto en resolver un caso tan importante como el nuestro? Sí. Porque, según nos dijeron que... Por eso nosotros optamos a hacer lo que... Sí. Con la niña, porque... Cinco meses más que esperar el... La... 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 La respuesta del amparo. Usted dijo, no tomamos tiempo, ¿verdad? Sí. Por eso buscamos la manera de cómo regularizarnos más rápido. Pues, muchas gracias por su tiempo, por compartir su historia. Dios los bendiga, nos ayude y... Y, pues, deseamos toda la suerte del mundo y... Vamos a estar en contacto con nuestro hermano Verdugo, Ramón. Y... A ver, ¿en qué punto se llama? Ligenciano, yo quisiera mandar un mensaje del gobierno de Estados Unidos. Que... Yo, como madre de ese... de ese preso... Josué Benítez. Necesito... Necesito una información. ¿Por qué? Necesito... Una explicación. Necesito... Necesito... Más que toda la necesidad que siento es de verlo. Por lo menos la última vez. Por lo menos. Que me dé una visita para mi hijo, para poder verlo. La última vez. Porque como madre se me ha negado la información por la... La razón por la cual mi hijo está ahí. ¿Por qué se me ha negado esa información? ¿Por qué me ha negado ese derecho? Porque sí... Siento que tengo derecho. De una... Por lo menos una visita de ir a mi hijo. Y lo que me ha hecho falta es información. De qué manera llegar... Para poder pedir esta visita y poder llegar a ver a mí. Para poder lograr mirarlo. Porque... Siento la necesidad de verlo. Porque... Oika... El licenciado... No quiero morirme sin llegar a la última. Ya sabe la muerte llega porque llega. Pero que llegara... Porque fuera que Dios ya se lo quiere llamar. Pero... Pero... Que en la mano del hombre corte una vida... Me imagino yo de que... Tiene que ser una razón muy justificable. Bueno... Este... Fue... A... 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 A llegar aquí pues... En una manera... Tan vulnerable. Sin tener... Perdiéndolo todo. Y sin tener nada en otro país. Que ha sido para nosotros muy difícil establecer. Después de tener una casa... Un carro... Un buen trabajo. ¡Mucho! Cambió la vida, ¿no? Ajá. Y... Así de... Así de fácil. Ha sido muy difícil para nosotros. Muy difícil. Sí. Ha sido sufrimiento moral. Sufrimiento material. Un sufrimiento psicológico. Porque para mí no ha sido fácil, licenciado. Estar encerrado. Cuatro meses en migración. Estación migratoria. A buenos días, ¿no? Para que nos den una respuesta negativa. Luego cuatro meses en el albergue, en el DIF de Viva México. Para que también nos negaran la respuesta. Con un caso tan difícil como el nuestro. Yo me imagino que era como para que nos hubieran dicho. Aquí están los papeles. Suban en busca de su hija. Porque... Corría peligro la vida de la niña. En manos de este señor psicólogo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya sabes. Bienvenidos a todos. Gracias.